Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla David Orantes en el centro de Houston. Me encuentro en lo que es la explanada de la alcaldía de Houston, en lo que es la explanada de la alcaldía de Houston, en donde estamos en este momento asistiendo como testigos de la marcha multitudinaria. Miles de personas protestando, pidiendo justicia por Vanessa Guillén. Me voy a retirar porque el sonido está muy alto. Miles de personas caminaron desde el Discovery Green, que está como a una milla de distancia, para acá, para protestar y pedir justicia por la muerte de la muchacha hispana, Vanessa Guillén, asesinada en el fuerte de Fort Hood, en Killen, Texas, el 22 de abril del 2020. Hoy nos encontramos aquí, estoy tratando de alejarme para generar que no haya mucho ruido. Hoy nos encontramos aquí con miles de personas que han aglomerado la plaza, como pueden ustedes ver, con un solo grito de justicia, exigiendo que Vanessa Guillén no sea olvidada y que la chica se recuerde todo lo que sucedió con ella. Hace un momento su hermana Guadalupe habló y básicamente sus propuestas se han concretado en dos puntos fundamentales. Pedir que se cierre la base de Fort Hood, porque es un centro de constantes abusos y de violencia y de peligro para la comunidad. Y además que los reclutadores del ejército de los Estados Unidos nunca más vayan a los barrios pobres, marginados, a las escuelas marginadas de las comunidades hispanas y afroamericanas, a reclutar muchachos que ven el ejército como una manera de salirse del barrio. Este es el poderoso y estremecedor testimonio de Guadalupe Guillén, la hermana de Vanessa. ¡Sus hijas o hijos más del 80% de la militar sufren del acoso sexual, del abuso sexual, del abuso mentalmente, del abuso físicamente! Van a las escuelas más pobres de la comunidad, a las comunidades más pobres. ¿Y para qué el poderí se cheque? ¿Es el cheque para su muerte? ¡Sus hijos no están en peligro sin combate! ¡Sus hijos están en peligro, en baste! ¡Miren ahí que están! ¡Abusadores! ¡Gionetos! ¡Soldados jóvenes! ¡Y sus vidas se las quitan ellos mismos! ¡Su misma familia militar! ¡No, no, no, no! ¡Que no se reconten ninguna más! ¡Hace con la justicia! ¡Se ha parado en ese guillén! ¡Ninguna más, ninguna menos! ¡Porque Forger sufre de la igualdad, de mucho racismo, de los suicidios, de las dos masacres más grandes en la base militar, de la pandemia del abuso sexual, en la cosa sexual, ¡Y cuando la violan y después los matan! ¡Y nos dicen que se hacen algo! ¡Quiero justicia! ¡Quiero respuestas! ¡Porque yo no me voy a callar! ¡Por eso Dios me dio la boca y la voy a usar! ¡Ustedes también! ¡Vamos a hacer la voz! ¡Para los que no tengan la voz, suban a esos soldados que me dicen sus nombres! ¡Quiero que esta base se cierre! ¡Por la base se cierre! ¡Quiero a ustedes! Muy bien amigos, eso fue Guadalupe Guillén, la hermana de Vanessa Guillén, hablando sobre la exigencia de que su hermana fue a proteger a los Estados Unidos a una base militar y murió. Su exigencia, sus vibrantes palabras plantean la exigencia de que la base sea cerrada y de que los muchachos ya no puedan ser reclutados en las escuelas a donde van los reclutadores del ejército, valga la redundancia para evitar que haya este tipo de abusos con chicos que ven el ejército, las fuerzas armadas como una salida Seguiremos informando sobre esta situación en este momento, en esta marcha histórica donde están pidiendo justicia por la hispana Vanessa Guillén Soy David Dorantes desde el centro de Houston